Música Avancemos desde la fe porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Saludo, buenos días, bienvenidos a Región Nordeste, el país y el mundo. Una vez más a esta programación especial Semana Santa Telenor 2021. Sigue avanzando esta Semana Santa y nosotros felices y contentos de poder seguir interactuando y compartiendo desde esta programación que se ha diseñado o que se diseñó desde el jueves hasta el domingo de resurrección que estaremos nosotros compartiendo con toda esta zona del Nordeste, el país y el mundo, todo cuanto esté aconteciendo en este asueto de la Semana Mayor que es la Semana Santa. Así que saludamos y le damos los buenos días a nuestros compañeros Charlie Valerio y Eradio Molina. Saludos, buenos días y bienvenidos. Buenos días, buenos días, Víctor. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias a cada uno de ustedes que nos ve por la televisión, por Telenor. Y aquí estamos para seguir acompañándoles en esta Semana Santa. Eradio, ¿qué tal? Cuéntame. Buen día, Charlie. Buen día, Víctor. Ayer en la tarde no estuve con ustedes, pero deseoso de estar aquí. Y aquí me tienen y para compartir con ustedes este sábado santo, sábado de reflexión, sábado de oración, sábado que nos da la oportunidad de encontrarnos con ese Dios que nos ama y que nos espera, que nos... que quiere que nosotros demos este cambio de vida a lo cual Él nos llama. Así es. Bueno, y a ustedes que están en su casita y que han tenido la oportunidad, Charlie y Eradio, de disfrutar de esta extraordinaria programación para que toda esta región del nordeste del país del mundo pueda disfrutarla. Desde que iniciamos nosotros esta programación, junto a este equipo que ha estado diariamente con ustedes, también al equipo de prensa que se ha encargado de una manera también extraordinaria de compartir las noticias y todo cuanto ha acontecido en esa área, en toda esta región del nordeste. Queremos, pues, una vez más saludar también y darle la bienvenida a esta programación, a quien es parte importante, que durante varios años ha estado con nosotros, así que nuestro querido Padre Ángel, desde la virtualidad, compartiendo con nosotros. Buenos días y bienvenido, Padre, una vez más. Muy buenos días, Víctor, buenos días. Eradio y Charlie, a todo el pueblo que nos está mirando y escuchando en este momento. Salud y paz para todos. Sí, ya compartimos este sesito virtual, ¿verdad? Bueno, me lo deben cuando yo vaya por allá. Así lo debemos, sí. Bastante sabroso. Venga pronto, venga pronto. Así que la doña aquí lo preparó, Padre, ¿verdad? Al más alto nivel. Padre, hoy es sábado, el sábado santo, tercer día del triduo pascual. Seguimos de luto, seguimos en silencio, seguimos en reflexión, y quisiéramos iniciar este conversatorio con usted, este sábado santo. Describiendo cómo debemos nosotros, pues, seguir, ¿verdad? Viviendo este sábado santo ya como tercer día de este triduo pascual. Has mencionado una palabra clave para este día. Es la palabra silencio. Durante el día sábado, pues, la iglesia se mantiene en silencio junto a María, revelando en el sepulcro donde han puesto a Cristo. Él que duró mucho hablando, anunciando la Buena Nueva, hoy hace silencio. Y hace silencio para los que viven, porque es en ese momento de su muerte, cuando Él, entonces, está llevando, liberando a los que, desde la fundación del mundo, se hacían en el sepulcro. Dice uno de los himnos que tenemos para el día de hoy, en la liturgia de las horas, que el Señor bajó al lugar de los muertos a liberar a los que estaban encadenados desde la fundación del mundo. Y nosotros hacemos silencio. Pero hacemos no un silencio cómplice, sino un silencio meditativo, un silencio de reconocer también nuestra propia culpa, como es de esperar de un buen cristiano. Porque, como decíamos ayer, Jesús murió por nuestras culpas, no fue por sus culpas. Entonces, en este día, pues, se destaca la figura de María, que aguarda en silencio, pero al mismo tiempo como un modelo de fe. Porque, con la muerte de Jesús, la generalidad de sus seguidores se desilusionó, porque simplemente vieron en Jesús a alguien que fracasó. Ellos esperaban un Mesías liberador del pueblo de Israel, un Mesías guerrero, que según el grupo, por ejemplo, los celotes, esperaban un Mesías violento, que expulsara a todo el que no pertenecía al pueblo de Israel, o un Mesías militar, al estilo de David, que expulsara a los romanos, que eran quienes dominaban en el momento cuando Jesús nace. Y otros esperaban simplemente un Mesías reformador, quizás al estilo de Diosías, que iba a remodelar el culto, el templo y todo eso. O sea, dependiendo del grupo religioso, social o político, se esperaba un tipo de Mesías, pero ese Mesías no llegó. Porque el que llega es alguien totalmente contrario, no violento, como dice el primer cántico del siervo, que mencionábamos ayer, de esos cuatro cánticos, ese primer cántico dice, él no voceará, la caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará, sino no voceará, etc. Es Jesús, es el Mesías paciente, es el Mesías que anuncia la buena nueva, que anuncia la paz, que anuncia la salvación que va pasando por el mundo, haciendo el bien, curando a los enfermos, a los oprimidos por el mal, etc. Y todo eso se veía como un signo favorable. Sin embargo, en el día de ayer o a partir del jueves en la noche, cuando Jesús es apresado, el día de ayer que es crucificado, entonces lo que se ve es un fracaso. Fracasó toda esperanza, fracasó toda la espera de tantos años y fracasó la ilusión. Por eso se dispersan y se cumple aquella profecía. Él irá al pastor y se dispersarán las ovejas. Los discípulos se dispersaron, desde el jueves se dispersaron. Todavía el viernes algunos seguían, algunas mujeres seguían de cerca a Jesús, camino hacia el Calvario, pero al morir, bueno, pues la desilusión fue total. Y la que permanece como mujer de fe, como modelo de fe para nosotros, es María. Y junto a ella, hoy, la iglesia vela en el sepulcro para contemplar en silencio la muerte del Salvador. Y quiero concluir diciendo, recomendando un escrito que es poético, un himno hermosísimo, de Pergolesi, que se llama Estaba Mater, Estaba la Madre, junto a la cruz. Y eso es algo maravilloso. Las letras, también es una composición musical que lo pueden conseguir. Simplemente pueden buscar ahí Estaba Mater o Estaba la Madre. Y con esa traducción de López de Vegas, si mal no recuerdo. Y es un himno maravilloso, precisamente cantando, presentando el dolor de María cuando ve a su hijo en la cruz. Y naturalmente, cuando piensa al día siguiente en la sepultura de su hijo. De modo que sería maravilloso que pudieran ver, leer las letras y también escuchar la composición musical. Padre, ese silencio que hoy sábado debemos todos nosotros tener y esta reflexión, pues, vamos a decirlo así, acompañado de María, nuestra Madre espiritual, nosotros poder así reflexionar para acompañarla a ella en este dolor como madre de ver a su hijo morir. Y como sabemos, y lo que nos dicen los evangelios, María estaba junto ahí, al pie de la cruz, junto al discípulo amado. Y ahí es donde Jesús le dice, ahí tienes a tu hijo y a ese discípulo amado, ahí tienes a tu madre. Y nos sigue diciendo el evangelio que desde ese día el discípulo recibió a María en su casa. Entonces, esta parte que usted hace este comentario, de que todos ellos estaban posiblemente en silencio, pero acompañado de María en oración. Y sabemos de los sufrimientos de María y de todo ello, como nos dice la palabra, ella lo guardaba en su corazón. Así nosotros, pues, reflexionar interiormente en este sábado sobre la vida de Jesús, su pasión, su muerte, acompañado de María. Así es, era el dolor de una madre al ver morir a su hijo de cualquier forma que sea, siempre es muy grande, porque no hay ningún ser en el mundo que pueda sentir más el vínculo entre personas que una madre con su hijo, porque ese hijo fue llevado en su vientre por nueve meses. Y la madre, desde el momento de su concepción, aunque no lo sabía, porque naturalmente no se dará cuenta en el instante en que queda embarazada, lo sabrá después, cerca de dos meses después, es que se dará cuenta de eso. Pero desde ese momento en que ella se da cuenta en que está embarazada, que se da cuenta que comienza a cambiar algo dentro de su vientre, se da ese vínculo profundo. Podemos hablar, no es exactamente así, pero voy a utilizar un término un tanto metafísico, se da un vínculo ontológico, en lo más profundo del ser, porque ella lo siente como parte de sí. Y como tal, pues ese vínculo se va a mantener siempre. Y claro está que María, cuando ve a Jesús sufriendo, cuando le están maltratando, el castigo severo que se le aplica, indudablemente siente que se desprende algo de su ser, de sus entrañas. No sé si recuerdan la película de Mel Gibson, estamos hablando por allá al año 2000 o 2001, más o menos, si mal no recuerdo. Y en esa película, el castigo que se le aplica a Jesús sobrepasa lo que mandaba la ley, al menos la ley judía, que el castigo eran 40 latigazos menos uno. No decían 39, sino 40 menos uno. Era por un asunto de justicia, por si se equivocaban, al contar, que en vez de darle un latigazo de más, mejor que fuera uno menos. Entonces, a Jesús, en esa película, cuando ya van por 20 y tanto, o 30 latigazos, o 32, se detienen. Y luego de una breve conversación, ahí Jesús se para de nuevo, se pone en pie, atado, y luego continúa el castigo, ya con otro tipo de instrumento, mucho más cortante y lacerante, y comienza el conteo otra vez. O sea, que se sobrepasa el límite. Y María está en el público, y está mirando eso. Y cuando ya finalmente termina el cruel castigo, hay una palabra de María, que creo que es la palabra que cualquier madre podría pronunciar cuando ve o morir, o cuando ve sufrir a su hijo algún tipo de castigo, cualquiera que sea. pero la situación de Jesús era el extremo. María simplemente dice, mi hijo. Entre sollozo, dice, mi hijo. Esa palabra, cuando una madre la pronuncia, sale de sus entrañas, sale de lo más profundo de su ser, porque solo ella sabe el proceso que llevó la formación de ese niño en su vientre. hoy, pues con María, contemplar ese sufrimiento, ese dolor, yo creo que es como de uno, como decimos, ponerse en la carne en el zapato del otro. Padre, hoy uno se queda contemplando la muerte de Jesús, y al quedarse contemplando la muerte de Jesús, muchas veces uno siente como si Dios se hubiese ocultado en ese momento. ¿Qué usted podrá decirle específicamente a la juventud hoy en día para que no se quede en esa sola situación, sino que pueda ver a través de lo que Jesús hizo por nosotros? Siempre ante el dolor y el sufrimiento existe la tentación de pensar en el en el abandono, en el olvido de Dios. Recordemos que una de las palabras de Jesús también gira en torno a eso. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esas palabras pues se siguen repitiendo en nuestra mente, en nuestros corazones, porque seguimos pensando cuando vemos la hora del dolor de una persona, de la humanidad, o nosotros mismos cuando sufrimos en carne propia algún tipo de vejamen, de injusticia, de dolor por enfermedad, etcétera, tenemos la tentación de pensar ¿por qué Dios no nos ha abandonado? ¿por qué nos ha dejado de la mano? ¿nos ha dejado a nuestra suerte? Y esa tentación está latente ahí. Desde el punto de vista del del pensamiento filosófico y también teológico incluso han surgido corrientes de pensamiento a raíz del dolor y del sufrimiento humano. Por ejemplo, en la filosofía existe la filosofía valga la redundancia con el término existencial o existencialista o el existencialismo. Hay muchos filósofos que han reflexionado filosóficamente el dolor, el porqué del sufrimiento, el porqué de la muerte, etcétera. Y todo eso parte a raíz de cómo sufre el hombre, cómo el ser humano tiene o porqué es la pregunta filosófica el porqué hay que sufrir, porqué la muerte, porqué el dolor, porqué el mal, porqué la injusticia. Entonces de ahí entran también los filósofos existencialistas ateos. Si Dios es un Dios bueno, ¿porqué existe el mal en el mundo? La pregunta por el problema del mal. Todo eso parte de la existencia del sufrimiento del dolor. Desde la teología también nos encontramos con una reflexión sobre el sufrimiento y hay una corriente teológica que comienza un teólogo protestante llamado Juan Bautista Metz que se llama la teología política y esa teología política que podría llamarse también social surge a raíz del sufrimiento de la humanidad en las guerras mundiales. Específicamente después de la segunda guerra mundial conocemos lo de los campos de concentración en Auschwitz, en Polonia, en diferentes partes. La pregunta que se hace Metz siendo un cristiano teólogo la pregunta es ¿dónde estaba Dios en Auschwitz? Donde mataron en cámaras de gas a miles de personas se calcula que 6 millones de personas murieron en los campos de concentración incluso hay una canción de Salvatore Adamo que hace alusión a a esa a ese exterminio masivo de personas donde él habla que que esos hicieron crecer 6 millones de árboles y habla de Inshallah Dios lo quiere pero la pregunta es ¿dónde estaba Dios cuando sucedió eso? y ya de ahí en adelante podemos nosotros hacernos también la misma pregunta ¿dónde estaba Dios cuando el tsunami en el año 2005 que mató cerca de 300 mil personas ¿dónde estaba Dios en el terremoto de 2010 en Haití? ¿dónde estaba Dios cuando erosiona un volcán y acaba con una población y una serie de acontecimientos que suceden que en la naturaleza y eso nos lleva entonces a cuestionar a Dios pero también tenemos que cuestionarnos nosotros no podemos dejarle todo a las manos de Dios si bien es cierto que nada sucede sin que Dios lo sepa sin que Dios lo permita no menos cierto es que también hay muchas cosas que dependen de nuestras acciones entonces yo creo para cerrar el preámbulo fue un poquito largo pero para cerrar la pregunta concreta de Charlie que decirle a los jóvenes para que no se queden en el dolor en el sufrimiento de una situación momentánea creo que hay que volver la mirada y mirar precisamente a aquel que sin culpa que sin haber cometido ningún tipo de crimen no solo fue castigado con con el látigo sino que fue crucificado como si fuese el peor de los criminales de los bandidos entonces creo que es mirar a Jesús el que mira a Jesús en la cruz no queda defraudado porque sabe que aunque pase por la hora del sufrimiento por la hora del dolor pero resucitará es decir saldrá de esa situación y claro está buscar la ayuda de una persona que esté capacitada para poder orientar y salir adelante Padre vamos con su permiso a hacer una pausa pero al regreso yo voy a querer que usted nos responda esta inquietud ese silencio esa soledad de María claro está podemos interpretarla por la muerte de su hijo pero quiere decir nos llama alguna reflexión este silencio esta soledad de María quisiéramos que al regreso usted nos respondiera esa inquietud así que avancemos desde la fe porque la fe es la certeza de lo que no se ve vamos a la pausa y al regreso seguimos aquí nosotros en este conversatorio sumamente interesante que estamos teniendo este sábado santo con nuestro querido Padre Ángel Díaz ya regresamos bien seguimos en esta programación especial Semana Santa Telenor 2021 avancemos desde la fe porque la fe es la certeza de lo que no se ve este interesantísimo conversatorio que estamos nosotros teniendo Charlie Heradio y todo ese público que nos sigue a esta hora a través del canal 10 y esta programación toda la región nordeste del país y el mundo con nuestro querido Padre Ángel que ha estado con nosotros durante todo el trayecto de esta programación dejamos Padre Ángel una inquietud en el aire y era compartir con nosotros ese silencio esa soledad de María claro está que muchos asumimos y lo atribuimos a la muerte de su hijo pero tienes eso un mensaje una reflexión que nos deja eso realmente nos dice algo a nosotros que debemos asimilarlo y dejarlo con nosotros Padre obviamente que si tienes razón al decir que nosotros asociamos esta situación del silencio de María en primer lugar a la soledad o la muerte de su hijo Jesucristo pero también eso para nosotros nos dice mucho en este tiempo vivimos en una sociedad de mucho ruido hay mucho ruido externo pero también mucho ruido interno y y es un podríamos decirlo decir que es como un llamado a nosotros hacer silencio a adentrarnos en nosotros mismos a convencer a conversar con con el yo interior porque muchas veces vivimos como se dice popularmente de de la llante de de la bulla y aparentando esto aquello lo otro y se nos olvida adentrarnos en nosotros en nosotros mismos y creo que también nosotros estamos llamados a hacer silencio para poder escuchar a Dios para poder escucharnos a nosotros mismos o escuchar a los demás porque si esto lo ponemos por ejemplo en el en el plano propio de una familia en una familia tenemos un papá una mamá si es la familia nuclear como le conocemos la familia tradicional que ya hoy no no es así lamentablemente en todos los hogares y tenemos unos hijos a veces queremos que se nos escuche y por ejemplo el el marido como es el el varón y se cree que él es el único que tiene el derecho a hablar eso sucede cuando es un hogar formado por una persona machista que conserva esa supremacía por el simple hecho de ser varón en la casa y yo soy el hombre de la casa y habló dijo todo lo que lo que quiso y cuando él habló ya se acabó la conversación entonces hacemos un monólogo y un monólogo que no lleva a nada porque si solo tú tienes derecho a decir lo que quieres y que te escuchen y y monta muchas veces un un drama y ya todo se acabó ahí bueno pues no no sirve de nada también tú tienes que hacer silencio para escuchar a la otra parte y entonces establecer así el el diálogo en la pareja con los hijos el diálogo en familia y si por si logramos hacer eso si logramos hacer silencio para escuchar al otro la el trato la vida de familia va a ir mejorando en el día a día porque es muy fácil yo decir todo lo que lo que me parece pero no tener la capacidad de escuchar a que también me digan los otros lo que le parece y y la familia es es una sociedad en una sociedad se se vive necesariamente de de consensos de escucharse mutuamente y de llegar a acuerdos acuerdos que no siempre todos vamos a estar cien por ciento en esa en esa temática o nivel siempre habrá cosas que yo quisiera que se hagan pero que no se pueden hacer porque hubo una mayoría que eligió hacer otra cosa yo expongo mis ideas y se pueden mejorar las cosas y encontrarse entonces un punto de convergencia y así buscar lo mejor y eso se hace se debe hacer también en la familia y el silencio de María creo que es una motivación para que también nosotros aprendamos a cerrar un poquito la boca y a escuchar al otro si vemos la fisonomía del cuerpo tenemos dos oídos y una sola boca padre cuando uno es un niño así chiquito que tiene algunos que se yo cinco o seis años y te recuerdan aquellos tiempos que se iba mucho la luz te recuerda eso a veces mandaban a uno a hacer esa estudiar con la amparita a buscar algo no mira búscame tal cosa ya en la habitación en tal tal gaveta y va uno con todo el miedo posible por la oscuridad por las cosas que uno tiene en la imaginación y que bonito es cuando entonces se siente la compañía de esa madre y en ese momento las cosas como que se van viendo más claras y uno entonces el temor desaparece quizás esa es la función de María hoy en día en las familias creo que sí que siempre es importante el acompañamiento a la a la persona que necesita que es indefensa siempre es bueno acompañar el ser humano no nació para para vivir solo el ser humano es un ser social por naturaleza y nadie puede negar esa condición porque es propio es con natural a uno el vivir en compañía en sociedad y en la familia como decía anteriormente la familia es una sociedad e incluso a nivel de de la iglesia el concilio Vaticano II dice la familia es la iglesia doméstica la familia es la iglesia doméstica porque allí es que comienza todo y creo que esa función de acompañar de la madre pero también del padre es fundamental la madre generalmente acompaña más porque pasa más tiempo en el hogar aunque en la sociedad actual la cosa ha ido cambiando mucho porque la mujer ha salido del hogar y ha entrado al tren laboral también cumple horarios igual que que el varón y cuidado si si el trabajo en el que se desempeña pues tiene un horario mayor de modo que eso implica entonces que esa tarea de acompañar de educar de de mirar de dar cariño a los hijos tiene que compartirse aún mucho más y aunque usted llegue cansado del trabajo sea la la madre o sea el padre pues sabe que tiene que dedicar ese rato para sentarse a a jugar con con su niño ayudarle a hacer una tarea y más ahora en la realidad que estamos viviendo que que la casa ahora sí que se convirtió en en la escuela de de verdad no sólo la primera escuela sino la escuela como tal entonces eh eh ha ido cambiando la dinámica del mundo moderno y y eso implica que hay que irse reinventando en en el hogar la función de la madre la función del padre si bien es cierto que que la natural sigue siendo la misma no menos cierto es que a esa función natural hay que irle añadiendo algunos aditamentos para poder cumplir a plenitud esa ese papel ese rol que la sociedad le le encarga a cada padre a cada madre y y quiero que como puntualizar esto que acabo de decir la sociedad le encarga a cada padre a cada madre y por qué digo esto porque el matrimonio el ser padre ser madre de familia y eso se da en un matrimonio generalmente es una función social porque de lo que hagan ustedes en sus hogares de esto dependerá entonces la sociedad de grande porque por eso hablamos claramente de que la familia es la la primera la primera sociedad y eso es una expresión de Papa Pío XII me parece si mal no recuerdo la familia es la la primera sociedad es la familia entonces eso es un rol importantísimo y que debe irse adaptando a las nuevas situaciones que estamos viviendo por esa ausencia debido al trabajo Padre con esta palabra que vamos a decirlo así comenzamos este sábado santo silencio me gustó una parte que usted le agregó a esta acción que como humano nosotros hacemos silencio que debe de ser un silencio no de complicidad ni de cobardía ni de miedo sino un silencio de reflexión y de esperanza y viendo a María sufriendo desde la cruz desde bueno desde el Calvario desde todo esto según nos describen bien los evangelios y viendo a María en silencio pudiésemos quizá a veces juzgar y decir ¿por qué ella siendo la madre no intervino no habló yo reflexiono es una reflexión muy personal mía digo que ese silencio de María era un silencio de esperanza porque María mujer de fe sabía que su hijo aunque los evangelios no nos describen esa parte sabía que su hijo estaba pasando por ese Calvario por ese sufrimiento para algo grande para toda la humanidad entonces cada uno de nosotros y uniéndome a esta parte que Charlie plantea de la familia en el rol de nosotros los padres y más las madres a veces quizás guardamos silencio para hacerle entender a nuestros hijos que las cosas no son como ellos piensan y que en el silencio de este sábado nosotros podamos encontrar esa forma de cambiar de vida me uno a esta parte que usted plantea padre que ese silencio de María no fue un silencio de miedo ni de temor y yo le agregaría es un silencio de esperanza me parece que una de las características que se destacan en la Virgen María o de las cualidades es precisamente María como mujer de esperanza y ella estaba consciente ya de de quien era Jesús claro como madre va a sufrir toda esa situación ese drama por el que está atravesando su hijo pero no pierde la esperanza de lo que de lo que viene porque ya ella había visto había vivido desde el comienzo todo ese proceso de la encarnación a su nacimiento el acontecimiento de los pastores que llegan los reyes o astrónomos que llegan de oriente a ofrecerle regalos lo que fue pasando en el momento de la presentación en el templo aunque esa esa profecía terrible de Simeón una espada te traspasará el alma se cumple gravemente en ese sufrimiento de Jesús y mucho más cuando el soldado traspasa el costado de Jesús con la lanza y todo todo eso esos acontecimientos en la vida de Jesús que María fue viviendo y como dice el evangelio de Lucas ella conservaba todas esas cosas en su corazón indudablemente que al momento de ver todo ese desenlace que humanamente podemos decir fatal hace habría hecho memoria de ello pero al mismo tiempo con la certeza de que no iba a quedar ahí sino de que él iba a volver iba a resucitar tal y como había anunciado y esa esperanza María nunca la perdió por eso fue capaz de decir sí porque también María estaba esperando al Mesías como como judía ella esperaba al Mesías la sorpresa fue cuando el Señor la eligió a ella entonces esa esperanza nunca la perdió así es padre ya finalmente en estos dos minutos que nos quedan de esta primera intervención de este sábado santo pues nosotros seguimos en silencio seguimos en reflexión porque Jesús está en el sepulcro una invitación por parte del padre Ángel como debemos nosotros seguir viviendo este sábado santo sobre todo a esta hora de la mañana yo creo que importante es seguir meditando en este momento de dolor de sufrimiento por el que pasa Jesús que está en en el sepulcro y como decía al principio Jesús hace silencio para nosotros que que vivimos pero en ese momento cuando él baja como dice el credo apostólico descendió a los infiernos y a que desciende a los infiernos precisamente a liberar a los que yacían en el sepulcro y y nosotros pues recordando esos acontecimientos también de redención para los que ya habían muerto pero al mismo tiempo para para toda la humanidad en sentido general por la muerte de Jesús meditar en esos acontecimientos y pedir a Dios la gracia también de pelar junto con María de aprender a hacer silencio interior para poder escuchar a Dios para también poder escuchar a los demás padre gracias gracias una vez más por compartir con nosotros o seguir compartiendo con nosotros en esta programación especial Semana Santa Telenor 2021 en esta primera intervención de este sábado santo una vez más y debemos seguir diciendo el radio hermano Charlie una participación sin desperdicio por la forma tan tan digerible que usted tiene de enfocar y explicar las cosas que todos entendemos a la perfección así que gracias padre Ángel por compartir con nosotros este sábado en la mañana así que seguimos compartiendo con usted gracias padre con gusto el radio Charlie pues nosotros hemos llegado al final de esta primera intervención de este sábado santo pues como iniciamos nosotros pues seguimos en silencio seguimos en silencio porque Jesús en este momento está en el sepulcro así es así que gracias y invitarle a que mantenga la sintonía porque ya están preparados nuestra gente de prensa con este primer informativo por la parte del equipo de prensa que ha estado también llevándole todas las incidencias todo lo que ha estado aconteciendo en esta región del nordeste el país y el mundo en el aspecto de las noticias avancemos desde la fe porque la fe es la certeza de lo que no se ve nos vemos Dios mediante a las 12 en punto con otra intervención nuestra de este sábado santo que no se ve